¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me queda? Esto de plano no me queda ¡Cámenes! 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 Oigan, ¿cámenes creen que podemos hacer esto un poquito más grande? Esto no me queda ahorita, pero en cuanto pase la Navidad ¿Qué cabe en esto? Pero si yo soy talla 21 Siempre sigo un talla 21 El Lini no es el nuevo Small Ya existe la 2 de cero ¿En qué momento empezamos a usar negro? No me acuerdo Yo armando negro A veces me compro algo menos negro y en cuanto me lo pongo me arrepiento Me llevo 3 en negro Me llevo 5 ¿Lo tiene negro? Esto es negro, no veo bien, ¿segúr no lo tiene en negro? Podría checar si la otra tienda lo tiene en negro ¿Y el aire azul? ¿No lo tendrán allá? ¿Por qué solo no lo tiene en negro? El otro vendedor me quería vender un súper negro En el cuello de Tortuga Por una de tus fotografías Para que no me dé miedo hasta abajo Para que no se lo olvide con tus manos Para imaginar que estoy contigo Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo y sentirme un poquito capaz ¡Suscríbete al canal!